Amarse para continentes 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 Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco, si me equivoco y te enojo sin querer Me llaman loco, por dejar tu recuerdo que amarme en el pie Que a mi locura no existe, una cura que no sea tu boca Que hable el mundo, que yo me derrumbo si te marchas sola Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco, por dejar tu recuerdo que amarme en el pie Me llaman loco, por rogarle a la luna detrás del cristal Me llaman loco, por dejar tu recuerdo que amarme en el pie Un abrazo. Un abrazo.